¡No! ¡Mira quién está ahí! ¡No! ¡Era Salomón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Hola. ¿Cómo estás? Eliana bien. Empezamos hace rato. ¿Cómo estás, Salomón? ¿Ya terminaron el entrenamiento? Ya. Regenerativo nomás. ¿A qué hora han comenzado? A las... Un cuarto para las diez. Un cuarto para las diez. Ahora hemos jugado. ¿Le ganaron 2-1 a Melgar? El segundo partido, el primero habíamos ganado 2-0. ¿2-0, 2-1? 2-0, 2-1. ¿Qué tal la altura? Sí, bueno, estamos acostumbrados. Algunos que jugamos acá, seguramente los extranjeros que no están muy acostumbrados, se siente un poco, ¿no? ¿Quién es el que más ha sufrido con la altura? ¿Me dices que Chiroque? No, no, no. No, no, no. No, el extranjero también está dando un viejo, pero igualito corriendo. ¿Con quién podemos bromear hoy día? ¿A quién le podemos hacer una jugarreta? ¿Hemos venido a hacer travesuras? A rebobrido, joder. A rebobrido, joder. ¿Por qué? ¿Qué significa la colita, pregúntale? ¿Qué significa la... La de acá. ¿Qué significado, pregúntale? No, hay varios. Pero no hay que que se los cuente. A rebobrido, no se puede saltarse. Pero para... A rebobrido, no hay que molestarlo. A Claudio, ¿con qué lo podemos molestar? No, en serio, Claudio. No, de verdad. Ya, con eso lo molestamos. Un chiste en alemán le hacemos. Puede ser tú que dominas los idiomas. Muchas gracias, Salomón. Gracias por la buena nota. Nos vemos. A suerte, ¿eh? Loco. ¿Está muy bien? Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal el entrenamiento? Estoy bien. Todo ahí. Cortito por el esfuerzo de ayer. Ajá. Y bueno, nada, acá se va a descansar un poco y bueno, mañana ya nos incorporaremos. ¿Con la familia? Sí. ¿No? Sí. Una pregunta. Habíamos venido con el loco directamente de entre titulares para hacer unas jugarretas acá. ¿Con quién nos podemos meter? ¿Quién está de buen humor hoy día? Nadie. Nadie dice. Todos están de buen humor, con ganas de trabajar. La broma en su momento, pero los trabajos en el verde, ¿no? Ajá. ¿Y con quién puede ser? Nos han dicho con Renzo, por ejemplo, que lo podemos molestar con la colita. ¿A quién más podemos molestar? ¿Y por qué no suministe entre ustedes? Suerte, suerte. Hoy tenemos 15 preguntas para ti. Sí. Renzo, Renzo, Renzo. Renzo. A ver, cuéntanos. ¿Qué significa la colita? Nada. Hacía secas, de verdad. Es mentiroso, Renzo. Te he echado tu pata. No, de verdad, de verdad. No significa nada. Tenía el pelo largo y me lo corté y me dejé algo mismo, pero no significa nada. Todo el mundo me pregunta y no significa nada. ¿Qué más complicado, jugar en Santiago o jugar en Quito? No sé, habrá que jugar en Quito. Pregúntame después, ¿no? Me toca, me toca. ¿Sí? Bueno, te voy a comentar, Renzo, que normalmente nosotros hacemos notas. Y nuestra productora no se hace presente, ¿no? Está completamente al margen, ¿no? Pero hoy día ha venido, y ha venido con leches oscuros. Ha venido a conocer. Pero, por favor, quiero que del 1 al 15 le eches... ¿Pero por qué leches oscuros? ¿Qué? ¿La ha hecho ayer o qué? No, no, lo que pasa es que está casada la mujer y... El 1 al 15, ¿cuánto le pones a Eliana Bianchi? 13, 13 y medio. 13 y medio, ahí está. 13 y medio. ¿Y Eliana Bianchi cuánto le pone a Rebole? 20, 20. Ay, ay, ay. Nos llegan mails a la página de titulares de los chupetes. No, nos llegan. Nos llegan mails de distintas partes del país y nos dicen qué guapo que es Renzo Reboleo y quieren saber si tienes enamorada. Por favor. Sí, claro que te... ¿Estás emparejado? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo con la novia? Desde enero. Ah, pero hace poquito. Pero igual, enamorada al fin. ¿Sí? Tú estás hace cuatro años y viene a hacer casi lo mismo, así que... ¿La novia va a Ecuador? No, 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 no. Le gusta mucho el fútbol. De hecho, iba más cuando estaba en la U. Porque se echa en la U, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí me sigue, pero no tanto para irse. ¿Me sigue en el Twitter también? ¿Twitter? No, no tengo. ¿Facebook? Nada. ¿No tienes nada? Perfecto. No insistas. Mira la mía aquí. No insistas. Vamos a hacer una jugarreta audiovisual. Ahí está, espérame un mejor. Ahí está, tenemos un mejor plano. ¿Qué tal? ¿Te parece Eliana Bianchi? Sí. Ya, vamos a hacer entonces el folla con... Este... ¿Cuál va a tener que enseñarle a estas alturas de partida de chica? Sí, a la altura de tu cámara. Imagínate. Bueno, Renzo, muchas gracias por compartir realmente tu intimidad, ¿no? O sea, te has abierto con la gente de 30 horas. La colita no me convence, no te creo. Yo creo que sí tiene un significado, ¿sí? No, no, no. Si no es nada, ¿por qué no le apostamos? Ah, como Bayo, como Bayo. Bayo. La verdad que ya me la quiero cortar, en verdad, pero no por una apuesta. No. Porque tu flaca te ha dicho. No, no. ¿No? No, no, la verdad que no. Pero ya me aburrí, ¿verdad, Renzo? Claro. ¿Has de ser Adred o siempre he sido Trenza? No, no, Adred. Yo soy el de la Adred. Muchas gracias, Renzo. Mucha suerte, de verdad. Estamos con ustedes, ya lo saben. Gracias, gracias. Saludos para la gente de 30 horas. Un mensaje, un mensaje a todos los peruanos. No sé si de todos los peruanos, porque pocas personas ven el programa. Pero a la gente que ve el programa. A las 373 personas que nos siguen. Saludos, un saludo a toda la gente de 30 horas. Y nada, pues de hecho, es un programa que alegra a la gente. De hecho, la gente lo ve mucho acá, así que sigan por ese camino. ¿Cuándo vas a ir? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vas a ir a compartir? A compartir eso. Yoana Boloña está... A Eliana, cuando nosotros le preguntamos... ¿Cuándo vas a ir a Reboreo? No, pues no quiere ir. Lo llamo, lo llamo y no quiere ir. Lo llamo, lo llamo, me cuelga. ¿Es verdad que Renzo Reboreo te cuelga el teléfono? No, Yoana me ha dicho que no quiere venir. ¿Yoana Boloña? ¿Tú conversas con Yoana Boloña? Ah, supongo. ¿Me puedo ir a bañar o no? Yo también. Eliana, llévalo. Muchas gracias, Renzo. Nos vemos. Profe, Sergio. ¿Qué tal? Una preguntita, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, muchachos. Los fieles admiradores hoy. Los admiradores de ustedes. ¿Qué tal? Está hablando ahí Pedrito García con el profe Marcarián. Después venimos nosotros. Prometemos ser... El entretenimiento también es casi un deporte para nosotros. Vamos a ser menos extensos que Pedrito García. Eso te lo garante. El jugo. Parezco un limón, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo llegan los ánimos para Quito? Si hay algo que nos identifican los peruanos, es que nunca perdemos la confianza. El popular sí se puede, lo tenemos así arraigado. Pero no cantemos el sí se puede. No me gusta. Parece un canto de sentirse inferiores. Es como mediocre, ¿no? Sí. No, no. Respeto a quienes lo han hecho y es valorable. Pero yo prefiero tener el ego en el lugar justo. En el de ser humildes. Porque las posiciones que hemos tenido en los últimos juegos clasificatorios han sido horribles. Hemos salido últimos y penúltimos. Pero tener la confianza de ser capaces de superar. Y que un país al que le pasa todo lo que le pasa a este país, no pueda tener una expresión deportiva acorde a lo que le está pasando en otros ámbitos, requiere de un esfuerzo adicional. Y ese es el esfuerzo adicional que le estamos pidiendo a los jugadores. ¿Es ganable Ecuador? Todos los partidos son ganables. No hay rival al que no se le pueda ganar si se parte con un buen plan y se pone todo lo que hay que poner. Bueno, profe, yo hago extensas los cariños de la gente que ve el programa, los cariños de los peruanos. Yo lo voy a ser bien sincero. Le he agarrado muchísimo cariño. Soy su admirador número uno, realmente. Y aquí todos lo somos. Imagínense, Eliana Bianchi, nuestra productora, no viene nunca a las notas. Y el día de hoy ha venido y bien guapa y bañadita. Sobre todo. Pero, profe, la pregunta es, Cuando uno está, por ejemplo, enamorado de una mujer, le brían los ojos y tiene palabras muy bonitas. A usted, cuando habla del Perú, le brían los ojos y las palabras son realmente, o sea, nos agradan mucho. ¿Qué ha hecho que usted se enamore tanto de este país? A ver, yo soy básicamente un hombre de fe y un hombre de familia y de trabajo. O sea, el orden es Jesús, la familia y el trabajo. Y eso ocupa todo mi lugar. No hay lugar para otras cosas. Entonces, cuando me encuentro con un trabajo de tanta responsabilidad, en el que yo me he propuesto, se lo dije del primer día, quiero que este sea mi mejor trabajo. O sea, yo... Normalmente la carrera de los entrenadores empieza, de repente con algún éxito, cuando son jóvenes.